Buenas tardes Carolina, buenas tardes a la audiencia. Y hablamos de artistas que se han reinventado en esta pandemia. Tenemos que contarles, bueno, si les llegan a tocar el timbre, está la actividad hace muy poco tiempo, Rin Raje Payaso, a cargo de la gente de Saltimbanqui. Es una actividad muy linda que han comenzado este fin de semana. Vamos a presentar a Vicente que él nos va a brindar detalles. Yo digo si les tocan el timbre porque hay algunos vecinos que quizás se asustan, ¿no? ¿No saben quiénes son? Sí, no, se sorprenden más que se asustan, digamos. Además, hay mucha gente que está esperando que toquen el timbre, que pase algo. Bueno, así que, bueno, muy buenas tardes, gracias por visitarnos. Sí, estamos con esta nueva idea que hemos inventado ante tantos meses sin poder trabajar. Bueno, empezamos a barajar un poco esta modalidad. Y, bueno, con los chicos ya habíamos hecho unas presentaciones en cumpleaños, así, porque de esa manera permite que nosotros nos presentemos de manera presencial y también cumplir con los protocolos, ¿no? Entonces, bueno, la veníamos amasando un poquito la idea, se nos ocurrió esa locura y salimos, nos vestimos el sábado y, bueno, y salimos a recorrer las calles, a pasar, la gente se prendía, la gente en los negocios también, muy, muy amable, muy predispuesta, con ganas de reírse. Y después, bueno, esta modalidad que se trata de tocar timbre y ver qué pasa. En algunas casas lo hicimos ya con algunos alumnos y alumnas del taller de acá, que extrañamos un montonazo. Aprovecho para mandarle saludos a todo ese alumnado tan grande, que extrañamos un montonazo. Así que, bueno, fue hacer rinraje al azar y después, bueno, una intervención, obviamente, a la distancia, con máscara, con todos los protocolos correspondientes. Pero, bueno, fuimos mezclando ahí un poco de clown, un poco de animación cultural, juegos, recursos circenses. Y, bueno, y se da ahí una actividad. También al estar en su casa, los niños y niñas nos empiezan a contar cosas que les gustan a ellos. Con un chiquito estuvimos bailando, haciendo coreografías. Así que se da una reunión interesante, muy linda. Una simbiosis cultural que tanto les sirve a ustedes como a la gente, ¿no? Que recién nos comentabas que se sorprende por verlos. Y, bueno, ¿qué es lo que tienen pensado ahora en adelante? Sabemos que, bueno, había encerrado hace muy poco tiempo la sala, pero ahora tienen nuevos proyectos. Contanos un poco sobre eso. Sí, bueno, ahí andamos tratando de reinventarnos. En principio, sí, tuvimos un momento muy cruel, muy difícil de llevar. La virtualidad ya no la podíamos sostener. Y, bueno, decidimos cerrar. Después hubo un cambio de opinión. Digamos, vamos a tratar de sostenerla para ver si en marzo la situación mejora. Y, mientras tanto, elaborar proyectos, tratar de inventar cuestiones parecidas a estas, digamos, que nos permitan, de alguna manera, tener ingresos, por mínimo que sean. Y, bueno, esta es una de esas tantas. Salir, ver si después por ahí surgen cumpleaños, su homenaje, porque son proyectos muy interesantes y muy lúdicas, digamos, en las cuales nos da una amplitud, una variedad muy interesante de puestas para poder trabajar, realizar mucho de improvisación, muchísimo de improvisación. La verdad que nos divertimos un montonazo con esto. Los otros días fue fantástico y, seguramente, este fin de semana vamos a estar saliendo por algún lugar.